a usted del estado actual de la iglesia, no me refiero específicamente al estado a una iglesia en particular, me hablo, le hablo al estado de la iglesia de Jesucristo en la tierra, usted y yo somos la iglesia, la iglesia de santidad es la iglesia, el estado actual que Dios ha mostrado en mi corazón es un estado débil, estamos siendo debilitados, hemos, nosotros como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, hemos dejado de orar como lo hacíamos anteriormente, algunos no oramos, hemos dejado de leer la palabra, algo otros la leemos el domingo, ayunar casi nunca, porque según para algunas personas el ayunar no es espiritual, entonces esa es la razón por la cual la iglesia del Señor se ha debilitado y vemos el desquebrajamiento en el cual estamos siendo objeto por el enemigo suyo y mío que se llama Satanás, porque cuando un siervo o una sierva del Señor no ora, no ayuna y no lee la palabra, créamelo, créamelo que está débil, cuando usted y yo no tomamos alimento material para el cuerpo que pasa, nos debilitamos, nos enfermamos del estómago, viene gastritis, nos pasamos del estómago simplemente, viene gastritis, vienen enfermedades físicas a nuestro cuerpo ahora imagínese usted, cuando usted y yo no tenemos las disciplinas espirituales que Dios quiere que tengamos, Dios no pensó en que nosotros oráramos, ayunáramos y leíramos su palabra solo porque perdiéramos el tiempo, es porque eso es lo que nos fortalece, muchas personas venimos y decimos yo he clamado a Dios, yo le he pedido a Dios y Dios no me escucha, que pasa, porque Dios no me escucha, porque yo clamo y pido y no me escucha, bueno usted ora, a veces, usted ayuna, a veces, entonces Dios le contestará a veces y quizás ni le contestará nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas, dice la palabra, parados en las sendas antiguas tenemos que pararnos en las sendas antiguas, yo le quiero decir veníamos en el avión con mi familia por la muerte de mi suegra y venían como unos 45 misioneros y veníamos en el asiento cerca y me cambié de asiento a hablar con el pastor que venía ahí y me dijo ando con mis hijos y mis nietos porque el legado que le quiero dar a mis hijos y a mis nietos es que le sirvan al señor, eran unos muchachos de 4 años, 5 años, americanos y nosotros que estamos aquí necesitamos misioneros de otro lado, nosotros cada uno de ustedes y yo deberíamos ser los misioneros a su barrio, a su vecino, a las aldeas, el día de ayer iba a comprarle una pelota de fútbol para que mis muchachos jugaran fútbol y estaba un hombre predicando en la terminal de buses, lo fui y la saludé, le di una bendición, me dijo ¿quiere compartir una palabra? claro que sí y me puse a predicar en la calle, ¿sabe por qué? porque para mí no es el lugar donde predico el que me va a hacer sentirme bien, porque no predico para sentirme bien, predico para hacer la voluntad de Dios y usted y yo deberíamos de tener la misma actitud y si usted cree que yo tengo un título de teología, no lo tengo, si usted cree que yo tengo un título de universidad, tampoco lo tengo, pero tengo el espíritu de aquel que resistió a los muertos a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mire, esta semana me invitaron a presenciar un juicio, nunca en mi vida yo había estado en un juicio y me invitaron a presenciar un juicio, estuve dos horas y media en el juicio, aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas que había un doctor explicando cosas ahí al hombre que estaban acusando y me sorprendió algo, que el hombre en la vida secular pone reglas, leyes y muchas veces se respetan y muchas veces no, pero llamaron a un aperito que presentara pruebas contra aquel hombre, se sentó en la silla y empezó a mascar chicle y dijo el juez pare, 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 y pararon, le dijo, me podría hacer el favor, le dijo a la doctora que estaba ahí, de sacarse el chicle de la boca, usted le está faltando el respeto a este honorable tribunal, mascando chicle en frente del tribunal, nosotros venimos a la iglesia y traemos chicle, nosotros venimos a la iglesia y traemos celulares, Dios habla mediante sus siervos, pero jamás vaya, Dios no tiene celular, jamás Dios le va a hablar por el celular, yo le pido en el nombre del Señor, que así como los que no conocen a Dios allá afuera, tienen reverencia, respeto, cuando venimos a la casa del Señor, tengamos ese mismo respeto nosotros y le demos este tiempo, este tiempo que sea dado específicamente para que yo pueda escuchar, pero si tengo mi celular prendido, estoy pendiente y me entró una llamada porque la gallina no ha puesto el huevo, ya se descontroló todo, ya perdí, ya no entendí lo que el predicador dijo, hay dos tipos de personas en la iglesia, aquellos que vienen esperando que Dios le hable y aquellos que vienen por cumplir, usted tiene que ser de aquellos que vienen esperando que Dios te hable y yo quiero que tú, hoy vamos a hacer una oración antes de empezar la predicación para que Dios abra los oídos espirituales que hay en tu corazón, porque te quiero dar una noticia nueva, tu corazón tiene oídos y boca, pero son espirituales y que Dios pueda cerrar en esta mañana tus oídos carnales para que el enemigo no hable a tus oídos carnales, sino que el Señor pueda hablar a los oídos espirituales, porque cuando tú no activas esos oídos espirituales que hay en ti, entonces el enemigo se encarga de ponerte a hablar, pensar, mañana tienes que hacer esto, tienes que hacer ese trabajo, tienes que pagar esto, tienes que hacer lo otro y la palabra de Dios Dios pasa por tu lado y quizás Dios quería hacer algo contigo, yo no sé cuántos, cuántas tienen una necesidad de enfermedad, no sé, cuántos tienen una necesidad económica, cuántos tienen un problema económico que quisieran traerlo hoy delante del Señor y que no su siervo, porque su siervo no puede hacer nada, que no sea para la honra y la gloria de nuestro Señor, si hay una enfermedad que hoy Dios va a sanar, la va a hacer Él, si tus finanzas van a ser restauradas, la va a hacer Él, si en tu familia hay un problema, lo va a hacer Él, si Dios va a reconciliar tus hijos contigo, lo va a hacer Él, cualquiera cosa que hagamos, la gloria y la honra, cuando usted se pare delante o enfrente a escuchar a un siervo que dice yo, 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 ese no es siervo de Dios, ese es artista, aquel que le da la honra y la gloria a Dios, ese sí, porque nosotros no podemos robarle la honra y la gloria a Dios, toda es para Él, toda es para Él y porque a Él le place, amén. Antes de empezar a entrar en el tema de esta mañana, voy a orar para que Dios haga lo que tenga que hacer en este lugar con nosotros, conmigo, con ustedes y con los que están ahí en la televisión. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, sujeto mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que pueda fluir una palabra fresca, una palabra que venga, Señor, de usted. Señor, yo sujeto todas mis emociones y mis pensamientos, Señor, que sea usted hablando por medio de mi boca y todo sea para la honra y la gloria de mi Dios amado, de mi Cristo amado. En esta hora pido, Señor, que los oídos espirituales de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar y los que están viendo por televisión, Señor, sean abiertos y cerrados los oídos carnales para que la palabra, Señor, entre y puedas poner, puedan ponerla por obra. Señor, en el nombre de Jesús, dedico, consagro este tiempo a usted. La honra, la gloria y la majestad son suyas, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema, el clamor que Dios oye. ¿Qué es lo que, por qué muchas veces Dios me escucha y no me escucha? ¿Por qué yo clamo muchas veces a Dios y Dios no me escucha? El clamor que Dios oye. Y vamos a hacer una escala en dos libros. En el libro de Jeremías 33. Jeremías 33. Ahí vamos a hacer la primera escala. Vamos a hacer otra escala en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y 2. Vamos a leer la palabra. Leemos la palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La leemos con reverencia. Se pone de pie, por favor. Gracias. Dice la palabra. Vino palabra de Jehová Jeremías, la segunda vez, aún él, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es un hombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque se ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que contra mí pecaron. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se revelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin nombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse a un la voz de gozo y de alegría. Voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Amén. Pueden sentarse. Cuando la situación de Jeremías no era la mejor que podíamos decir, porque Jeremías estaba pasando algo difícil. Estaba en la cárcel. Dice el verso 1 que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Ya había hablado la primera vez. Dice, estando él a un preso en el patio de la cárcel. No sé que tú estás pasando, si estás pasando una enfermedad, estás pasando una dificultad con tu familia económica o de trabajo. Yo no sé, Dios sí sabe. Pero la situación de Jeremías era peor que la tuya. Jeremías estaba preso. Jeremías estaba en una situación difícil. Pero aquí viene la situación. Muchas veces, nosotros a veces queremos impresionar a Dios. Porque dependiendo la situación en que estamos, nosotros venimos, nos presentamos delante de Dios y queremos, cuando estamos delante de Dios, presentamos una voz humilde. Una voz melodiosa, humilde, suave. Cuando estamos enojados, presentamos un tipo de voz alterada, diferente. Cuando estamos afligidos, presentamos el tipo de voz que quisieran que todos nos comprendiéramos y quisiéramos dar lástima y así sucesivamente. Pero ¿qué tipo de voz debemos usar que le agrade a Dios? ¿Cuál es la actitud espiritual o la modalidad de nuestro ser con la que debemos presentarnos delante de Dios en oración diaria y permanente? En realidad, hay dos tipos que le son agradables a Él. Y por eso les decía, la primera vamos a desglosarla ahorita, que es el clamor de Jeremías. Y vamos a hacer otra escala en el libro de primera de Samuel, capítulo 1 y 2, que es el clamor también de Ana. Y le voy a hablar un poco más adelante para no confundirlo. Vamos a hablar primeramente del clamor de Jeremías. Y quizás esta predicación de esta mañana no le sane, no le liberte, quizás no sé qué cosas no pueda hacer, pero sí le va a hacer entender la clave por cómo usted debe presentarse delante de Dios para que sus oraciones sean contestadas. Amén. La voz de clamor. ¿Qué es clamar? Clamar es gemir, afligirse, suplicar. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, aflígete ante mí, gime ante mí, y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, sino que también te voy a enseñar cosas grandes y cosas que te son ocultas y que tú ni siquiera imaginas conocer. Le está diciendo a usted en esta mañana y a mí, que si usted clama y derrama su corazón delante de Dios, 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 nuestro Dios, el Dios que usted y yo conocemos, hará cosas grandes, hará cosas que usted, hasta este momento, para su mente natural, son imposibles. Son imposibles. Yo he visto cosas que Dios hace, que realmente me sorprende, y como siervo de Dios, no deberían de sorprenderme, pero me sorprende lo grande, lo maravilloso y lo poderoso que es nuestro Dios. Pero tenemos que tener la actitud correcta y usar las palabras correctas con Dios. ¿Amén? ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? Porque el pueblo se había alejado de él. Esa es la primera cosa que queremos hablar en esta mañana, es que cuando nosotros levantamos un clamor, pero estamos alejados de Dios, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que Dios es un Dios de orden. Todo en el camino del Señor, si el mundo que no conoce a Dios tiene un orden, imagínese Dios, que es perfecto, que es sabio, unipotente, unisciente, unipresente, todos los atributos de Dios. Ahora imagínese cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. A Jeremías le dice que clame, ¿por qué le dice que clame? Porque el pueblo se había alejado de él. Y nosotros tenemos la tendencia de alejarnos de Dios, de alejarnos de Dios. Y no debemos de alejarnos de Dios, debemos de continuar ayunando, orando. En Jeremías 32, 35, dice que ellos, el pueblo de Israel, hicieron altares a Baal y a Moloch, entregando a sus propios hijos e hijas en sacrificios. Y vemos que el pueblo de Israel, como nosotros hoy en día, continuamos cometiendo los mismos errores. Queremos soluciones rápidas. Queremos que nuestro Dios bombero, que hemos nosotros creado, esté ahí para solucionar lo que sea. Cuando usted ora por una persona que está enferma, cuando yo oro por una persona que está enferma, Dios está más interesado en sanar su alma, primero. Pero nosotros queremos lo contrario. Nosotros no queremos, como el alma no se ve, queremos que Dios haga una sanidad instantánea. Queremos tener un médico de emergencia. El médico de cabecera, el cual lo vamos a traer cuando querramos y decirle, yo quiero que ya me hagas esto. Pero, escuché que un siervo de Dios escuchó a un predicador famoso, predicador que quizás usted lo mire en la televisión. No voy a decir nombres porque no creo que sea correcto, pero es un hombre internacional que dijo que que usted y yo le podemos dar órdenes a Dios. Que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, porque somos sus hijos. Por esa verdad bíblica que somos sus hijos, él se para y dice y comete una blasfemia y dice que Dios está en la obligación de hacer lo que usted y yo querramos, no nosotros. Y un hombre, y digo yo, ¿para qué le sirvió toda la teología? ¿Para qué le sirvieron todos los estudios teológicos que hizo este hombre si se ha perdido? Eso me confirma una vez más, que no es el estudio es tan extenso, sino que es la obediencia de Dios. La obediencia de Dios es la que nos lleva a tener la revelación de la palabra. La teología no es mala, es buena. Y ahorita mismo estamos nosotros en nuestra iglesia recibiendo clases de teología, que nos han abierto los ojos. Pero cuando el hombre se endiosa demasiado, se desvía, sea por lo económico o sea por el poder, se desvía. Y empieza a hablar cosas fuera de las escrituras. Y todo lo que se habla, que está fuera de las escrituras, es herejía, es blasfemia. Amén. Dice, la situación de Jeremías no era fácil, ni era como para quedarse sentado, esperando que iba a pasar. Jeremías se había sido puesto en la cárcel y tenía que hacer algo. Su delito fue profetizar, según dice Jeremías 32, 2 y 4. Entre Jeremías 32, 2 y 4, habla que el rey Sedequías pidió que trajeran al profeta. El profeta vino, el profeta le dio la profecía a Sedequías, al rey Sedequías. Y la profecía que dio Jeremías no fue agradable al rey. Hoy en día tenemos profetas, profetizas, como usted le llame, que hablan al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Toda profecía, todo hombre que anda en el Espíritu, toda mujer que anda en el Espíritu, la Biblia dice que profetiza con sus palabras cuando anda en el Espíritu. Pero hoy en día, ese don dado por Dios, de ser profeta, se lo han agregado más como un título. Dios ha confirmado a mí, y cuando yo me he parado aquí ante ustedes a decirle, yo soy profeta, y Dios me lo ha confirmado a mí, y a la primera persona que fui a decirle, voy a mi pastor y le dije, Dios ha hablado conmigo a mi corazón y me ha dicho esto y esto, pero yo no voy a identificarme como el profeta X, porque ese es un don. Al igual que imponer mis manos en una persona, y Dios sana por misericordia, es igual el don de profecía. Si a Dios le place, Dios habla por la boca de aquella persona, pero yo no tengo un teléfono directo para hablar, para que Dios me diga lo que quiere oír aquella persona en el momento que yo quiero decirlo. No, Dios habla cuando Él quiere. Jeremías es llamado. El rey tenía a sus profetas, y no le convenció la palabra que vino de aquellos profetas, y dijo, llame a mi Jeremías. Jeremías habla y le dice, tu reino va a ser quitado, esto y esto y esto y esto, porque los profetas de la Biblia siempre le hablaron de juicio, de pecado, de guerras, de enfermedades. Usted la lee en la Biblia, y va a encontrar que raras veces el profeta de Dios habló de prosperidad, porque a Dios no le interesa la prosperidad. La prosperidad es la añadidura. Pero el día de hoy el profeta quiere hablar, Dios dice que te va a bendecir, y eso no me interesa. A mí que me diga el profeta, o si yo le voy a hablar, Dios va a dar una profecía por mi boca, que dé el Señor la palabra que venga para arrepentimiento, para exhortación, para sanidad, pero no que venga a hablar lo que aquella persona quiere hablar. Entonces Jeremías es puesto en la cárcel, porque habló una profecía que no le agradó al rey. Sedequías estaba ansioso por escuchar buenas noticias, por parte del profeta, pero lo que escuchó no venía del profeta, sino de Dios. Oiga, como eran malas noticias, el rey no las recibió. Entonces el rey rechazó aquella palabra, aquella profecía que venía de la boca de Dios. El rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor, reinó varios años en Babilonia, cuando sucedía esta situación con Jeremías, y era ya el año 18 de su reinado. Ahora la situación del pueblo no era tampoco la más deseada que digamos. En Jeremías 33, 4 y 5 dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Imagínense, a causa de la maldad, Dios tiene límites, Él tiene paciencia, pero llega un momento que nuestra maldad, nuestra rebeldía, sube hasta la presencia misma de Dios, y dice, de que escondió su rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Qué le dice esto a usted, querido hermana y hermano que esté escuchando este mensaje? Que cuando nosotros, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, es tan grande delante de Dios, Él esconde su rostro de mí y de usted. Y Él no va a presentar su rostro de nuevo, hasta que usted y yo vengamos, y nos reconciliemos. Él es un Dios, Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, sí, y le gusta que nos reconciliemos, pero ¿sabe qué? No podemos estar en ese baile, me reconcilio, me alejo, me reconcilio, me alejo. Decía un pastor que vino a acompañarnos en el luto de mi suegra, sí, él dice, mucha gente dicen que el Señor viene, 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 y han dicho eso por años, pero, Él no es que retarda su venida, es por la causa de los escogidos, por causa de la rebelión, por causa de la rebeldía de usted y de mí, no ha venido el Señor, porque le ama tanto a usted y a mí, que no quiere que usted se pierda, ni que yo me pierda, porque si el Señor dijera, el primero de julio, es el fin del mundo, se lo aseguro, que cristiano y no cristiano, harían lo siguiente, vendrían cristianos y no cristianos, y se irían al mundo, y el día 29, se reconcilian, ¿sí o no? Se reconcilian, y como el Señor dice que Él es misericordioso, el día antes del fin del mundo, me reconcilio, entonces por eso, no es sabido, dice que ni los ángeles del cielo, que están al lado de Él, saben la hora, ni la fecha, sólo Él, entonces, miramos aquí en la palabra que estamos leyendo, que la, la maldad de esta ciudad, hizo, que el Señor, escondiera su rostro, muchas veces no recibimos lo que pedimos, porque tenemos rencor en nuestro corazón, la relación con nuestros hijos es pésima, la relación con nuestra esposa, esposo es pésima, nosotros somos buenos, humildes, entramos por esa puerta, y nos vestimos de una humildad falsa, somos tan humildes, cuando entramos a la casa del Señor, pero, ¿sabe qué pasa? Y aún dentro de la casa del Señor, hay hermanos humildes, hay hermanas humildes, y no voy, porque ando, este perfume de Cartier, o de Cristian Dori, y si voy a abrazar al hermano, me pasa el sudor, ¿qué es eso? Una vez me dijo, un siervo de Dios, que no entendía, como Jesucristo andaba por esas, no entendía, un teólogo me dijo eso, un maestro, un hombre al cual yo admiraba, grandemente, y se me derrumbó todo el castillo, cuando me dijo que no entendía, como Jesucristo, podía andar, llenando de sus sandalias, de estiércol, de animales, en las vías, y abrazando a gente, que hablía mal, y tocando leprosos, ahora imagínese usted, que predicaba ese varón, imagínese usted, si alguien llegaba ahí, humilde, si lo iba a recibir, si lo iba a recibir, cuentan que una vez, un hombre que vendía verduras, llamado Juan, en una de las iglesias de clases sociales, que no es esta, estoy seguro, le dijo al pastor, que si podía poner su venta, de frutas, no verduras, perdón, frutas, fruta picada, en la entrada de la iglesia, para ayudarme el pastor, le dice, si póngala ahí, le dice, la iglesia, tenía unos parlantes, en la parte de afuera, y por las orillas, entonces toda persona que oía, escuchaba el mensaje, escuchaba las alabanzas, y escuchaba todo, y un día, el hombre de tanto oír, los mensajes del pastor, el pastor salía siempre, a recibir a las personas al frente, un día de esas mañanas, sale el pastor, y le dice, pastor, he escuchado tanto, la palabra de Dios, que el Señor, el Espíritu de Dios, ha tocado mi corazón, y yo quiero aceptar al Señor Jesucristo, y le dijo el pastor, Juan, déjame hablar con los líderes, me voy a reunir con los líderes, para que hablemos, una vez que hablemos con los líderes, Juan, yo te aviso, pasó el próximo domingo, el pastor ya no salió, a recibir a los fieles, porque iba a ver a Juan, pasó el próximo domingo, y ya no salió el pastor, porque iba a ver a Juan, porque él no quería, que aquel hombre humilde, formara parte de su congregación, porque había gente, muy pudientes, en aquella iglesia, pasó un mes, dos meses, y como Dios no se equivoca, y es lo que me gusta de mi Dios, es lo que me impresiona de mi Dios, y es lo que amo de mi Dios, que mi Dios no se equivoca, no se equivoca, amén, lo invitan al pastor, a una gran campaña evangelística, a un estadio, y iban a ver grandes predicadores, y en esos predicadores, estaba el pastor de la iglesia, y en una de esas, llega y el momento de ir a predicar, y anuncian al siervo aquel, y en eso va pasando, y se encuentran, ¿a quién creen? ¿a quién se encontró? y le dice, no hayaba que decirle, le dice, Juan, 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 no, no, pastor, pastor, permíteme, no me diga nada, no me diga nada, ¿se acuerda usted, que en la predicación, decía, que Dios hablaba? si Juan, ¿y se acuerda usted, que decía, que yo no tenía que ir, a buscar a nadie, para que Dios me hablara? si Juan, si yo decía, yo he predicado eso, entonces, yo vine delante de Dios, de rodillas, y le dije, señor, ¿por qué no me aceptan, en esa iglesia? señor, derramé mi corazón, en llanto, en angustia, al verme rechazado, pastor, ¿y quiere saber, qué me dijo el señor? ay Juan, si no me dejan entrar a mí, te van a dejar entrar a ti, eso es lo que pasa, cuando mira ciertas situaciones, nosotros tenemos buena alabanza, tenemos buena diversión, bueno esto y lo otro, pero Jesucristo, muchas veces no está ahí, y yo le digo, usted tiene que saber, si Jesucristo, está en su congregación, porque de otra manera, esto sería un club social, un lugar donde nos venimos a divertir, no se ponga serio, siempre que empiezo mis predicaciones, le digo, especialmente a mi iglesia, no se enoje con el cartero, porque yo soy el cartero, quien escribió la carta, aquel es el que le mandó la carta, si hay algún problema de enojo, mire, reclámenmele a él, a mí no, amén, el decir que, como le dijo el Señor a Jeremías, que clamara a él, estaba haciéndole una promesa viva, aún en nuestros días, para usted y para mí, el Señor nos dice hoy, a nosotros, que clamemos con agonía de corazón, por nuestra familia, por nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestra ciudad, por los gobernantes, por el país, por el mundo, y tenemos que hacerlo creyendo, porque él nos va a responder, siempre que nosotros tengamos alguna necesidad, sea espiritual, material, física, acudamos al que todo lo provee, clamemos, hagámoslo desde el fondo de nuestro corazón, y Dios le dirá, yo te responderé, la voz de acción de gracias, es una de las voces, que a Dios, le agrada, y se goza en escuchar, después del clamor de Jeremías, que hizo por la ciudad, Dios le responde de esta manera, no sé si usted, me puede seguir ahí, en Jeremías 33, 6 y 7, Jeremías hace clamor, vaya a Jeremías, 33, 6 y 7, ahorita lo vamos a leer, pero Jeremías clama, la ciudad se había alejado de Dios, se habían alejado de Dios, se habían apartado de Dios, hicieron altares, hicieron sacrificios, sacrificaron sus hijos a Boloc, y a Balán, entonces, esta gente había hecho cosas abominables, que habían llegado delante de la presencia de Dios, pero Jeremías clamó, y Dios le respondió, Jeremías hace una oración, desde lo más profundo de su corazón, y Dios contesta, y miren lo que dice, cuando Jeremías ha clamado, dice Jeremías 33, 6 y 7, he aquí, Jeremías se humilló, Jeremías clamó, entonces dice el Señor, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz, y verdad, y haré volver a los cautivos de Judá, a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, este es el Dios que nosotros adoramos, y en el cual confiamos, y sigamos leyendo los versículos 8 y 9, y dice, y limpiaré toda su maldad, contra mí pecaron, y perdonaré todos sus pecados, que contra mí pecaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, ¿saben qué quiere decir esto? nada más y nada menos que, y sabrán que clamaron a mí, y yo les respondí, y temerán, y temblarán de todo el bien, y toda la paz que yo les haré, porque el que a mí clama, yo les respondo, amén, ahí en los principios del Nuevo Testamento, del Antiguo, perdón, Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, el pueblo de Israel clamaba a Dios, pidiéndole un libertador, ellos estuvieron cautivos en Egipto, donde tenían que trabajar excesivamente, para producir, hacer ladrillos, siendo esclavizados, cada vez más, tenían que producir, más y más y más ladrillos, pero también, ellos seguían clamando al cielo, hasta que Dios a su tiempo, le respondió, enviándoles, al libertador, que lo sacó con brazo fuerte, Moisés, pero aquí viene lo que le quiero decir, esto es lo que le quiero decir, el pueblo de Israel estaba esclavizado, si o no, ustedes conocen la historia, estaban esclavos en Egipto, y ellos por la comida trabajaban, y hacían ladrillos, ellos con el bar, con los pies, pateaban el barro, y dice que ellos, mientras pateaban el barro, dice la palabra en Éxodo, clamaban a Dios, porque los libertara de Aqueo, pero mire, aquí viene la situación, Dios les responde, les manda su libertador, Moisés, que con brazo fuerte, lo saca de Egipto, una vez entran al desierto, el plan perfecto de Dios, era que, su pueblo, su pueblo, pasara el desierto, en once días, pero, sabe que, Dios con todo su poder, y esto se lo digo yo, que yo lo he, bienvenidos, analizado, Dios pudiese haber buscado, otra ruta, que no fuera el desierto, Dios pudiese haber buscado, otra ruta, que no fuera tan peligrosa, donde hubieran escorpiones, y serpientes, pero Dios, buscó esa ruta, para, purificar, el corazón, de su pueblo, porque el desierto, suyo y mío, le va a purificar, la prueba, cual es el desierto, la prueba, que prueba está pasando usted, no lo sé, Dios si lo sabe, la prueba, es buena, es necesaria, en nuestra vida, por tres razones, tres razones, le voy a dar, por la cual, la prueba es necesaria, en su vida, y en mi vida, y es porque, la prueba, le obliga, a depender de Dios, amén, la prueba, le enseña, donde es débil, amén, y la prueba, me enseña, donde soy fuerte, tres cosas, me obliga, a depender de Dios, me enseña, donde soy fuerte, y me enseña, donde soy débil, esas tres cosas, hace la prueba, el pueblo de Israel, es pasado, por el desierto, para Dios, mirar, no mirar, purificar, limpiar, el corazón de su pueblo, mediante ellos, estaban haciendo ladrillo, pateando el barro, clamaban a Dios, por el libertador, Dios les manda el libertador, y cuando están en el desierto, vienen ellos, y empiezan a blasfemar, y empiezan a decir, allá donde hacíamos ladrillo, que si teníamos carne, y aquí solo maná, bueno, Dios les mandó, codornices del cielo, les dijo, coman, pero no almacenen, porque no le creyeron a Dios, almacenaron, y muchos de ellos murieron, no les quiero hacer la palabra, no les quiero hacer la historia, muy lejana, pero quiero hacer un breve receso, sobre eso, hoy estamos igual, el plan de Dios, no es que tengamos, todas las aflicciones, que tenemos en este momento, el plan de Dios, no es que estemos, que estén los hogares, los hogares desquebrajados, como están desquebrajados, la economía, la salud, ¿sabe cuál es el problema? que nosotros, blasfemamos contra Dios, Dios tal vez, le permitió una prueba, corta, una prueba de una enfermedad, como permitió la enfermedad, de mi hijo, mi hijo fue sanado, mi hijo es el testimonio vivo, del poder de Dios, mi hijo fue desacció, en los Estados Unidos, por los médicos, más brillantes, y Dios lo sanó, y ahí está ese muchacho, que acá, iba a llegar a dos metros, amén, con esto le digo más, que ya no le caben las camas, los pies se le salen de las camas, porque está muy grande, primero dijo el hombre, que mi hijo moriría, mírenlo ahí, mírenlo ahí, y un día, ese varón, va a estar parado aquí, predicando, y diciendo, lo que Dios hizo en su vida, pero yo le digo, tiene que creerle, a Dios, Dios permitió esa prueba, ¿sabe qué? si yo, hubiera sido un hombre, y mi esposa blasfemos, y no nos, tomamos, y nos arrojamos, a los pies de Cristo, ese muchacho, no estuviera sentado ahí, el pueblo de Israel, once días, era el plan perfecto de Dios, y lo tiene cuarenta años, usted cree que, mi Dios, el Dios que usted sirve, es un Dios injusto, que lo tuvo cuarenta años, solo por hacerle mal, y dice la Biblia, que no, los viejos, no llegaron, murieron en el camino, picados por las serpientes, muertos, de diferentes situaciones, ¿sabe por qué? porque nosotros, nosotros, queremos que Dios, haga, lo que nosotros queremos, en el momento, que nosotros queremos, y eso no es así, somos desagradecidos, y ahorita vamos a entrar, a ver el otro clamor, y la otra voz, la voz de Ana, en primera de Samuel, donde vamos a esgudriñar, y vamos a ver, este pueblo, le sucedió todo lo que le sucedió, porque no tuvo acción de gracias, no tuvo, Dios lo saca del desierto, Dios te saca, a ti de cada día, te libra tal vez, de asaltantes, de asesinos, de accidentes, de cosas tremendas, cada día, y donde está el agradecimiento, te postras al final del día, decirle gracias padre, mire, hace tres semanas, llaman a mi esposa, y le dicen que su mamá, había muerto, y yo no supe que hacer, se lo digo, yo no supe que hacer, porque estaba descontrolada, me voy para afuera, a llamar a mi pastor, y le llamo, y entro, y sabe que, cuando entra a la oficina, tiene las brazos al cielo, diciendo, padre, gracias, me has prestado mi madre, y te doy gracias, no entiendo, y este dolor me consume, y mi corazón se deshace en pedazos, en este momento, pero te doy gracias, cinco minutos después, le llaman, y le dicen, su madre, no, dice el doctor, que revivió, imagínese, eso es lo que nuestro Dios puede hacer, y le voy a explicar, por qué revivió, se lo voy a decir, por qué revivió, Dios tenía un plan, el viernes después, que llegamos nosotros, aquí a Juticalpa, la bautizamos, ella aceptó al Señor Jesucristo, la bautizamos, y en este momento, yo puedo decirle, no porque se murió, ni porque mi suegra, por los frutos, de esta mujer, de aceptar a Cristo Jesús, y de bautizarse, ella está con el Señor, amén, pero ella podía haber tomado, una actitud, de reclamo, y decirle, Señor, yo soy tu sierva, por qué me has permitido esto, yo siempre les he compartido, mis hermanos, que nosotros, cuando vienen las bendiciones, de tener hijos hermosos, de tener hijos saludables, de tener una esposa, de tener una casa, nunca le preguntamos al Señor, por qué a mí, hay otros que tienen hijos paralíticos, enfermos terminales, y por qué no decimos Señor, porque eso yo lo merezco, debería ser mi hijo el que estuviera ahí, debería ser yo el que no tengo donde dormir, debería ser yo el que no tengo donde comer, pero sabe qué, nosotros somos desagradecidos, no miramos las maravillas que hace Dios, el pueblo de Israel hizo eso, y mire que pagó la consecuencia, en esta mañana Dios te dice, no seas como mi pueblo, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, hay que ser agradecidos, tener un corazón agradecido, mire si tiene solamente frijoles, para comer, gracias por eso, o si tiene muchísimo, para comer, gracias por eso, sus hijos a veces le dan dolores de cabeza, porque son rebeldes, gracias por eso, porque gracias a Dios ellos caminan, hay otros que no pueden caminar, hay un muchacho que, que ha trabajado conmigo más de 6, 7 años, y yo le voy a decir, su hija nació parapléjica, solo mueve sus ojos y hablaba, y sabe qué, a esta semana también murió la hija de este hombre, y ese hombre luchó, cuánto no hubiera querido ese hombre, que su hija le diera, le hiciera travesuras en su casa, le rompiera cosas, le pintara la pared, cuánto este hombre no hubiera querido, que aquella muchacha le fuera, y le hiciera travesuras, le gastara el dinero, o tal vez a veces hasta le diera un grito, pero no podía gritar, no podía caminar, no podía hacer nada, y usted y yo que tenemos hijos, que decimos a veces que no los aguantamos, y no los soportamos, somos desagradecidos, somos desagradecidos, y lo peor es que cuando un hijo se va, por cualquier causa que se vaya, ahí es donde empezamos a tener, como dijo la voz, una voz de lástima, que queremos dar lástima, pero cuando lo tuvimos presente, no lo supimos apreciar, cuando estaba presente en carne y hueso, no lo supimos, yo tengo el orgullo, que mi madre esté sentada aquí, y ella sabe que yo he hecho, le he amado, y he hecho todo lo que está por ella, el día que mi Dios la, el día que Dios me levante a mí, o la levante a ella, lloraré, de no verla físicamente, pero sé, el Señor me permitió, presentarle el Evangelio, aceptó al Señor, y la bautizamos, entonces, yo no lloraré, porque no la voy a volver a ver, o por, por remordimiento de corazón, yo lloraré, porque, no la voy a ver físicamente, no sé por cuánto tiempo, pero algunas de las personas, lloran en los velorios, porque, sabe que, le duele, le remuerde su conciencia, porque pudieron hacer, y no hicieron nada, hoy es el día, que podemos ser diferente, hoy es el día, que podemos cambiar, amén, en el libro de, de primera de Samuel, vamos al libro de primera de Samuel, porque ya, yo si ya me estoy entrando en calor, en el libro de primera de Samuel, quiero decirle, de que, es increíble, tengo 45 minutos, ya, predicando, y me parecía que eran 5, amén, Dios le está hablando a su vida, este es mañana, Dios le está hablando a su vida, esta mañana, Dios le está hablando a su vida, esta mañana, amén, denle gloria a Dios, amén, amén, mire, vamos a entrar, al segundo clamor, al clamor de Ana, dice la Biblia, y rápidamente, que había, dice, un varón, dice, de Ramatain, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba, el Cana, hijo de Jerobán, hijo de Liu, hijo de, dice, de Tobú, hijo de Su, Efrateo, este hombre tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, y la otra Penina, este hombre tenía dos mujeres, no crea que es que, le estoy diciendo que tenga dos mujeres a usted, quiero aclararle eso, que quedemos claros en eso, este hombre tenía dos mujeres, Ana y Penina, a Penina, a Penina le había dado Dios, la posibilidad, la había premiado con hijos, pero a Ana, no le había dado hijos, y dice que, pero Ana, dice, versículo 5, daba una parte escogida, dice, Ana, dice, pero a Ana, daba una parte escogida, porque, amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos, y su rival, arritaba enojándola, y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos, esta mujer se burlaba de Ana, porque decía que Ana, era estéril, y Ana le clamaba a Dios, yo no sé cuánto tú le has clamado a Dios, pero quiero, que tomes el modelo de Ana, mujer y hombre, no importa que seas mujer o hombre, toma el modelo de Ana, dice en el verso 10, esta mujer, la otra esposa de su esposo, del Cana, se reía de ella, se burlaba, porque era estéril, y dice, dice en el verso 10, que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignarás, mirar la aflicción de tu sierva, y te acordarás de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieras a tu sierva, un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, mientras se lloraba, largamente delante de Jehová, Elí, quien era Elí, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba, en su corazón, y esto quiero decirte, la oración, no tiene que ser para impresionar a nadie, que tú grites, y que tú te de esto, lo otro, mira, Ana, solo movía los labios, y el sacerdote Elí, dice que solo miraba, que movía los labios, pero dice la palabra, que Ana hablaba en su corazón, y solamente movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por ebria, por borracha, entonces le dijo, Elí, el sacerdote, hasta cuando estarás ebria, digiere tu vino, y Ana le respondió, diciendo, no señor, mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, y mi aflición, he hablado hasta ahora, Elí respondió y dijo, ven paz, y Dios de Israel te otorga la petición, que le has hecho, miramos a una mujer que era estéril, miramos a una mujer acongojada, una mujer avergonzada, quizás por la misma gente de ella, que no, no la aceptaban, porque era una mujer que, era una mujer estéril, el clamor de Ana, era un clamor que venía desde su corazón, que te quiero decir en esta mañana, si tu clamor no viene desde lo más profundo de tu corazón, no será oído, no será oído de lo alto, y esto me dice y me muestra un secreto, que no es que yo tenga que gritarle a Dios, no tengo que gritarle a Dios, la Biblia dice, nos acaba de decir la Biblia, que esta mujer solo movía sus labios, y el sacerdote no escuchaba la voz, si no sabe que, el sacerdote pensó que ella estaba ebria, borracha, pero la oración de Ana venía desde el fondo de su corazón, y Ana también hace una cosa espectacular, y dice, dice ella, que si él, el Señor, le concebiera, un hijo, que lo dedicaría, que lo dedicaría, dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, observe lo que hace Ana, derrama su corazón delante de Dios, hace un pacto con Dios, promete a Dios, y aquí vamos a ver lo que sigue, yo quiero decirte que, dice, que Dios le concedió a Ana, y el cana el hijo deseado, Ana lo dedicó a Dios en agradecimiento, y le quiero decir una cosa, quienes de ustedes han leído, el libro de, el libro de, de primera de Samuel, quienes de ustedes saben, quien era el hijo de Ana, Samuel, Samuel o el profeta Samuel, el profeta Samuel, el profeta Samuel, mire que hijo le dio, mire que hijo le dio el Señor, que clase de hijo le dio, primero que ella era una mujer, estéril, quiero hablarte de cinco puntos, claves, con que debemos pedir a Dios, algo, número uno, si leemos la historia de Ana, ella primeramente, lo que hizo fue presentarse, ante el sacerdote, nosotros lo que debemos de hacer, es presentarnos delante de Dios, y darle gracias a él, dice, primera de Samuel 26, dice, y ella dijo, oh señor mío, vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer, que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová, dice, por este niño, verso 27, por este niño oraba, y Jehová, me dio, lo que pedí, punto número dos, reconocer ante Dios, quienes somos, Ana, recordó, al sacerdote, quien era, y lo que estaba pidiendo, cuando les acabo de leer, el verso 27, donde dice, por este niño oraba, y Jehová, me lo dio, me dio lo que pedí, que quiere decir, que usted tiene que presentarse, delante de Dios, con su petición, con un corazón arrepentido, reconciliándose con Dios primero, haciendo el clamor, sobre lo que usted necesita, pero, nosotros a veces, perdemos el orden, de como debemos de hacer, venimos delante de Dios, sin reconciliarnos, sin reconocer, que somos pecadores, sin reconocer, que hay rebeldía en nosotros, sin reconocer, que hay altivez, sin reconocer, que hay un montón de situaciones, que no le agradan a Dios, tenemos que reconciliarnos, primero con Dios, y seguidamente, presentar nuestra petición, número tres, cumplir con Dios, la promesa, o el pacto que hagamos, esta podría ser, de fidelidad, de puntualidad, de servicio, o de sometimiento a Dios, usted, haga la promesa, que usted quiera hacer a Dios, pero, trate de cumplirla, porque Dios no se, no se, complace con los insensatos, dice la Biblia, punto número tres, número cuatro, y dice, en primer Samuel 1, 24, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, una hefa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a casa, que le dice eso a usted, después de lo recibido por Ana, ella vino agradecida, mire, ya no va a traer harina, ya no va a traer esto, lo otro aquí, pero usted puede, darle a Dios, su tiempo, su diezmo, sabe que, a mí, en mi iglesia, mis pastores, nunca me han manipulado, con el diezmo, pero eso, eso es entre usted y Dios, pero sabe que, Dios, a nosotros nos pide, un poquitito, de lo mucho que nos bendice, y muchas veces nosotros queremos, no queremos hacerlo, porque nos parece que, que no debe ser así, pero tenemos que nosotros ser agradecidos, y dar a Dios, esta mujer dice, el verso 24, que después de que lo hubo destetado, lo llevó, y lo presentó al templo, con tres becerros, un hefa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a casa, a la casa de Dios, número cinco, y termino con esto, exalte el nombre de Dios, mire lo que dice Ana, después de que Dios, le ha cumplido, después de que ella, ha cumplido su pacto, después de que ella, ha recibido aquello grande, dice el capítulo, el capítulo dos, verso uno, de primera de Samuel, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó, sobre mis enemigos, por cuanto me alegré, en tu salvación, no hay santo como Jehová, no hay ninguno otro fuera de ti, y no hay refugio, como el Dios nuestro, amén, amén, denle una pausa de palmas al Rey, hemos mirado dos, dos clamores importantes, el de Jeremías, el de Jeremías, y el de Ana, no sé cuál clamor, quieres adoptar a tu vida, no sé cuál clamor, tú quieres adaptarlo a tu vida personal, a tu vida devocional, yo te quiero invitar, hoy, que empieces, un tiempo dedicado para Dios, así como usas un tiempo, para tu cuidado personal, exterior, carnal, yo te quiero invitar, que tengas un tiempo, que le regales un tiempo, Dios no le interesa, que le regales dos horas, tres horas, pueden ser diez minutos, diez minutos, quince minutos, y digas, este tiempo es para Dios, apago mi celular, tomo mi Biblia, fíjense que ayer, se fue mucha gente, estábamos en el Epaguare, y cayó un aguacero, y iba caminando por un pasillo, y sabe qué, empecé a ver para el cielo, levanté mis manos, y estuve adorando a Dios, y no fue que yo lo preparé, empecé a adorar a Dios, y dije, gracias Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, y sabe qué, yo sentí, algo hermoso, dentro de mí, porque eso es lo que le gusta, al Señor, que ese tiempo, no haya teléfono, no haya distracciones, que sea usted y Dios, y que cada día, venga adelante, la presencia de Dios, con un clamor, con una voz, que le agrade a Dios, y sabe qué, vendrán a usted personas, buscando oración, buscando que usted, ore por ellos, porque el Espíritu de Dios, morará en usted, el Espíritu de Dios, usted, la oración que usted ponga, delante de Dios, Dios la va a contestar, porque dice la Biblia, que la oración de los santos, Dios la escucha, amén, dice, dice la palabra, en Joel, capítulo 2, para terminar con eso, termino, Joel capítulo 2, versos 12 y 13, Joel capítulo 2, versos 12 y 13, Joel capítulo 2, versos 12 y 13, perdón, sí, 12 y 13, dice la palabra, por eso yo quiero invitarte, que hoy te reconcilies, con el Señor, porque ha vivido, una vida muy tibia, apática, de dudas, no ha servido, como Dios, quiere que sirvas, yo te quiero invitar, en esta hora, si a ti, si tú quieres, y Dios ha tocado, tu corazón, por esta predicación, por esta palabra, que pueda venir, delante de la presencia, de Dios, yo no sé, cuál necesidad tú tienes, si enfermedad, si material, si espiritual, pero si sea una cosa, que nosotros debemos, de salir, de esa condición, de debilidad, de la iglesia, debilidad espiritual, para ser fortalecidos, porque la palabra dice, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, pero, ¿sabe qué? tenemos que venir, delante de Dios, reconciliarnos, y pedirle a Dios, un nuevo comenzar, dice, dice en el capítulo 2, de Joel, verso 2 y 13, dice, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertidos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, y lamento, y esto es lo que me encanta, dice, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso, y clemente es, tardo para la ira, y grande en la misericordia, y que se duele, en el castigo, tenemos que, dejar, a veces, de querer impresionar a Dios, hay personas, que, 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 quieren ayunar, dicen, el Señor Jesucristo, ayunó por 40 días, ellos dicen que quieren ayunar por 42, o por 43, y otros dicen que han ayunado, no es la cantidad, Dios, me ha enseñado, que no le interesa la cantidad, sino que la calidad, la, la actitud, la reverencia, el respeto, el amor, con que tú vienes delante de Dios, tú le puedes regalar a Dios, 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero tiempo de calidad, que no estorbe nada, ni nadie delante de tú y de Dios, yo te lo digo, que Dios, 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 te contestará, las peticiones, de tu corazón, en Cristo Jesús, amén, eh, con esto, termino, el mensaje de esta mañana, y yo quiero decirte, que si tú, Dios te ha tocado, tu corazón, quieres, que oremos por ti, quieres reconciliarte con el Señor, o si no conoces a Cristo, más importante, la pregunta necesaria, si no conoces a Cristo, y quieres hoy, entregarle tu corazón a Dios, y quieres, encomenzar una nueva vida, que comience, un nuevo caminar, en tu vida, caminando con Jesucristo de la mano, eres bienvenido, puedes ponerte de pie, te puedes venir acá al frente, de acá, o si quieres que oremos por ti, si quieres reconciliarte con el Señor, si tú quieres reconciliarte con el Señor, si tú quieres que Dios haga cosas nuevas, en ti, en tu familia, en tus finanzas, si tienes una condición de enfermedad, nosotros, queremos orar por ti, no quiero, irme de este lugar, sin decirte, de que Dios, no hace nada medias, Dios quiere hacer todo nuevo en ti, pero tú, en esta mañana, tienes la, 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 autoridad de decir, si quiero, o no quiero, quiero que una vez más, si hay alguien que no conoce a Cristo, y quisiera, aceptar al Señor, hoy es el día, hoy es el día que el Señor ha escogido, para que, seas una nueva criatura, o si quieres reconciliarte, con Dios, si tú has sido apático, si no has servido, si ha sido, si tu actitud, si tú has sido de crítica, de duda, de no participación, de no sometimiento a Dios, y tú quieres empezar de nuevo, Dios, te da la oportunidad hoy, Dios te dice hoy, en esta mañana, que Él, va a ser todo nuevo, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, pero tienes que creerle, si te quedas ahí sentado, sentada, eso me dice a mí, como siervo del Señor, de que todo está perfecto en tu vida, y le doy gloria a Dios por eso, pero si tú tienes alguna necesidad, y quieres pasar al frente, para que oremos por ti, estamos para eso aquí, y queremos orar por ti, queremos orar por tu situación, o si no quieres pasar, porque te da pena, te quieres poner de pie, ahí donde estás, ¿sabe qué? Cuando las personas pasan aquí al frente, no crea que son, no crea que son fanáticos, están diciéndole a Satanás, no te creo, están diciéndole a Satanás, yo le creo a mi Cristo amado, están diciéndole, no, me vas a seguir esclavizando, no me vas a seguir teniendo prisionero, cautivo, no me vas a seguir jugando con mis finanzas, con mi familia, con mi salud, porque yo le creo a mi Cristo amado, la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, a la cruz, nuestras dolencias, fueron tomadas y clavadas en la cruz del Calvario, yo sé que te quieres levantar, pero hay algo que te dice que no lo hagas, yo te digo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de apatía, sale en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, iglesia, iglesia, ven iglesia, las familias, por favor, abrácense, si hay familias, quiero que se abracen, que quiero que oren juntos, el sacerdote de la familia, el padre de familia, la madre de familia, quiero que abrace a sus hijos, el padre, el padre, la madre, quiero que agarren a sus hijos, a su esposa, los esposos, quiero que se agarren ahí de la mano, los esposos, que se abracen, que se abracen, y quiero que el sacerdote, la madre, el padre, que empiece, empiece a clamar a Dios, iglesia, iglesia, pasa, iglesia, yo quiero invitarte, una vez más, no quiero empezar a orar, para que tú te quedes fuera, no voy a ser como los días de Noé, que uno se quedaron fuera, ven, tú eres parte iglesia, iglesia, yo quiero invitarte, no tengas vergüenza, ven, ven, yo quiero dar esta hora, el Señor quiere hacer algo bueno, algo diferente, el Señor, está aquí, el Espíritu Santo está aquí, ven, ven, iglesia, pasa, iglesia, no te quedes sentada ahí, todavía hay personas que ahorita tienen una, una duda, si pasar o no pasar, yo le digo, pasa, el Señor hará algo diferente, gloria a Dios por los hermanos que están pasando, gloria a Dios por las familias, las familias, por favor, agrúpense, abrácense, las familias, los esposos, o las esposas, los hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, las familias, las familias, yo quiero en el nombre de Jesús, que las familias, se abracen, las familias, si estén cerca, las familias, todas las familias, yo quiero en esta mañana, terminar con esta, con esta, con este mensaje, y con lo que Dios hará en tu vida, quiero que repitas conmigo, Señor Jesús, en esta hora, me presento, delante de su presencia, y pido perdón, porque he sido apático, he sido rebelde, y algo, otras cosas que usted sabe, pero por su misericordia, en esta mañana, le pido, Señor, que usted, Señor, me perdone, me reconcilio, me reconcilio, con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo, en esta mañana, yo rompo, cadenas, heredadas, por mis asnestros, cadenas de enfermedad, soy libre, quiero que hacen su voz, cadenas de enfermedad, soy libre, cadenas de tristeza, soy libre, cadenas, de falta de fe, soy libre, cadenas de pobreza, soy libre, y todo lo que haya venido, heredado a mí, rompo cadenas, y me declaro libre, declaro que hoy, escojo, la vida, la prosperidad, la salud, para mí, para mi familia, y para mi descendencia, ninguna, de las enfermedades, que se llevaron, a mis ancestros, tocará a mi familia, declaro, que mi familia, es cubierta, con la sangre, del Cordero Perfecto, la sangre de Cristo, hoy, declaro, un nuevo comenzar, para mi vida, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, en el nombre, poderoso, de Jesús, alábelo, alábelo que Él vive, alábelo, alábelo, Padre, en el nombre de Jesús, usted ha escuchado, las peticiones, usted ha escuchado, el clamor de su pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, así como Jeremías, clamó, hoy, clamo, en el nombre de Jesús, por el poder, del Espíritu Santo, de Dios, declaro, Padre, que toda familia, de la Iglesia de Santidad, es bendecida, todo matrimonio, los hijos, son bendecidos, en el nombre, que sobre todo, nombre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, 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 aleluya, 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 gloria, gloria, santo, 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 alábelo que Él vive, alábelo porque Él vive, y porque Él vive, usted y yo vivimos, alábelo, Padre, gracias, gracias, Padre, Le pido en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Que haya un derramamiento De su Espíritu Santo en cada familia Padre los que están viendo por televisión Padre en el nombre de Jesús Que usted le conceda Los deseos de su corazón Oh Padre Gracias Padre Gracias, gracias Mi alma le alaba Mi alma le bendice Padre esta iglesia le ha creído Padre esta iglesia le ha creído Esta iglesia Señor está clamando En este momento Están clamando con un corazón Señor con un corazón derramado Delante de su presencia Padre en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Oh Santo eres Señor Mi alma te alaba y te bendice En esta hora Padre Gracias 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 Señor Gracias oh Dios Alabado sea su nombre Alabelo porque el vive Alabelo porque el es bueno Espíritu Santo de Dios Derrame Señor Esa unción Derrame Padre en el nombre de Jesús Señor ese deseo de buscarles Ese deseo de buscarles Ese deseo de orar Ese deseo de leer la palabra Ese deseo de predicar su palabra Padre si hay algún hermano Hermana en este lugar enfermo En el nombre de Jesús Yo declaro que esa enfermedad sale Sale de su cuerpo En el nombre de Jesús En lo que están viendo por la televisión Hazle tu mano y dile a Cristo Yo te creo Y me declaro sana En el nombre de Jesús Toda enfermedad Padre En el nombre de Jesús Sale de este momento En este momento Todos aquellos que están enfermos Levante su mano Y créale a Cristo Y dígale yo rechazo toda la enfermedad Y me declaro sano En el nombre de Jesús Para la honra y la gloria De mi Cristo amado Padre gracias 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 por sanarnos Gracias 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 porque tú estás haciendo la obra En este momento Gracias porque tú estás Ministrando los corazones Gracias oh Dios Gracias mi Señor Mi Cristo amado En el nombre de Jesús Recibe la Recibe la unción Recibe sanidad Recibe en el nombre de Jesús Siente el Espíritu Santo Ministrando tu vida En este momento En este momento El Espíritu de Dios Ministra tu vida Aleluya Aleluya Santo 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 Gracias Muchas gracias Mi Dios Muchas gracias Muchas gracias Ministre Padre En el nombre de Jesús Aleluya 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú eres el sacerdote De esta familia Yo te bendigo Yo te unjo Con el Espíritu de Dios Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Tú eres este varón En el sacerdote De esta familia Padre Yo reclaro Señor Que hay sanidad Libertad Que fluye el amor El amor de Cristo Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Si Señor Esa unción Que viene de usted Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Jehová De los ejércitos Señor Jehová Mi alma le alaba Mi alma le bendice Gracias Gracias por sanar A mis hermanos Gracias por restaurar Sus vidas Gracias 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 Padre Padre Gracias Gracias Señor Alabado sea En su nombre Bendito Dios Oh, gracias Gracias, 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 gracias Quiero invitarte Quiero invitarte para despedirme Que tienes tus hijos al lado Que tienes tu esposa al lado El que tiene hijos ahí al lado El que tiene su esposa ahí al lado Yo quiero que los esposos y las esposas se pidan perdón Primero los esposos y las esposas En el nombre de Jesús En este momento se piden perdón los esposos Si tienes tu esposa al lado, pídele perdón Si tienes tu esposa al lado, pídele perdón Si tienes tu esposo al lado, pídele perdón Pídele perdón, dile que te perdone Que no ha sido el esposo que ella merece Que no ha sido la esposa que ella merece Pídele perdón a tu esposa y a tu esposo Pídele perdón, pídele perdón, pídele perdón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo Ahora los papás le piden perdón a sus hijos Los papás le piden perdón a sus hijos Los papás le piden perdón a sus hijos Madre, en el nombre de Jesús Madre, te pido perdón Te pido perdón, madre Perdóname Los padres le piden perdón a los hijos A los padres y los padres a los hijos En el nombre de Jesús El Señor está reconciliando en este momento Las familias El Señor reconcilia en este momento las familias En el nombre de Jesús Los padres, los hijos a los padres Los padres a los hijos Ahora en el nombre de Jesús Pídale perdón a su mamá, pídale perdón a su papá Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los hijos, los padres Se reconcilian y se piden perdón Y se abrazan, y se abrazan Y se abrazan, porque el Señor está aquí El Espíritu Santo está aquí Si tu madre no está aquí Alza los brazos al cielo Y dile al Señor, Señor mi madre no está aquí Pero le pido perdón Dile a tus hijas, no están aquí tus hijas No están aquí tus hijos Alza los brazos al cielo y dile Yo perdono, yo pido perdón Ahora en el nombre de Jesús Hay reconciliación Padre, usted está ministrando el corazón de su iglesia Está usted ministrando el corazón de su iglesia En este momento Padre Hay reconciliación Hay reconciliación que viene de lo alto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El amor fluye El amor fluye El amor fluye Padre Padre En el nombre de Jesús 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 Gracias 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 Padre Gracias Gracias Padre, gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Haga todo nuevo Que fluya el amor de Cristo En mis hermanas, en mis hermanos El amor de Cristo El amor de Cristo El amor de Cristo El amor de Cristo Yo te bendigo Con el amor de Cristo Con el amor de Cristo Te bendigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, gracias, gracias, gracias Todo es hecho nuevo en este varón Todo en el nombre de Jesús Padre, gracias Gracias, gracias Gracias Señor Gracias, gracias Hay quebrantamiento en la iglesia Hay quebrantamiento en la iglesia Hay el renacimiento del amor de Cristo Algo se ha roto Algo se ha roto Y los corazones están siendo Fugidos por el poder de Dios Gracias Señor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Fluye Espíritu Santo Fluye, ministra Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Alabado sea, aleluya Oh Santo Santo Poder de lo alto En el nombre de Jesús Gracias Yон Yon 어머 Yon Que